El cielo siempre ha sido y va a seguir siendo, en los años por venir, una entrada suave, maravillosa, poética, al conocimiento de lo que es nuestro universo. Soy José Franco y soy investigador titular del Instituto de Astronomía. Uno no puede imaginarse el desarrollo de nuestro país durante el siglo XX sin la presencia de la universidad. Y la UNAM ha sido un eje fundamental en el desarrollo de la vida en el país. En el caso de la ciencia, pues obviamente no habría ciencia en este país sin el legado que nos ha dejado la UNAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!